Estos son los efectos de la mano del hombre, de la tala clandestina que carcome poco a poco al parque nacional a Malinche. Los tablones y el acerrín muestran como huellas los trabajos que se han realizado en este lugar porque aquí se ha montado incluso un taller para realizar los tipos de trabajos que ellos hacen no solamente con hachas o con machetes sino con maquinaria específica y aquí fue donde trabajaron seguramente para sacar varias tablas de este lugar pero todo de manera clandestina. Las vías están vigiladas pero hay caminos clandestinos por donde transitan camiones cargados de madera obtenida de forma ilegal, lo mismo pasa del lado de Tlaxcala que del de Puebla, una actividad que crece sin que alguien la detenga a pesar del daño ambiental. Nuestros bosques son las fábricas de agua, entonces aquí nace el río Toyac, es una cuenca y las montañas tienen un servicio ambiental importante que generan agua y que recargan los mantos acuíferos que son las que llegan hasta el río. Este es otro de los daños que se le causa a la naturaleza y tal vez se preguntará por qué el árbol no se ha cortado completamente. Bueno, el otro fin es sacar el famoso cote, que es esto, pedazos de madera que se ocupan para venderse y empezar con las fogatas o para empezar una fogata. Esto lo van cortando poco a poco y para ellos, para los talamontes, que también es un trabajo que hacen ellos, es importante que el árbol se encuentre así fresco. Sin embargo, poco a poco se va matando hasta que se obtiene el fin, el mismo de todos, que es finalmente lucrar con la madera, lucrar con el medio ambiente y con el ecosistema. Son como cuatro o seis gentes que han puesto a disposición y producto que se ha puesto a disposición, en que hablamos desde San Pablo del Monte hasta San Pablo de Citratepe, ahí tienen brigadas de esta vigilancia participativa, donde son coadyuvantes en la vigilancia con ellos, o sea que los municipios con esas brigadas sí participan. El 6 de octubre de 1938, este bosque fue declarado parque nacional por tener más de 45.711 hectáreas protegidas, pero 15.000 de ellas fueron devastadas por los talamontes. Jair Licona, reportero Azteca Noticias.